Soy Lina Beruane, soy escritora chilena y soy también docente en la Universidad de Nueva York y bueno, estoy pasando una temporada larga aquí en Madrid trabajando para mi universidad. Lo que pasa es que cuando yo era muy niña, mis padres vivieron dos años en Estados Unidos, por lo tanto, a pesar de que se hablaba castellano en casa, la lengua dominante fuera de casa, que era casi todo el día, en realidad era el inglés y entonces mi hermano mayor y yo hablábamos en inglés y yo fui perdiendo la habilidad de hablar en castellano. Entonces cuando volvimos a Chile, yo tendría siete años y claro, llegué a la escuela y no podía comunicarme con mis compañeros y compañeras de clase. Entonces yo recuerdo muy claramente haberme refugiado en los libros que tenía en inglés durante los recreos. Entonces creo que hay algo que pasó ahí, que fue la configuración de una relación muy íntima, intensa, de mucha protección y de mucho placer también en esa lectura, que por supuesto con el tiempo fue pasando a ser la lectura en español, pero yo a veces he pensado que quizás ahí se forjó mi relación tan intensa con la literatura. Durante mucho tiempo yo he pensado que es, digamos, cuestionar la rigidez de las fronteras de género, porque yo como lectora voy leyendo y voy sacando de todos lados, entonces de pronto se me hacía como que esta idea de solo prosa o solo poesía me quedaba un poco corto para lo que quería contar. Y entonces me di la libertad porque para mí la literatura y la escritura es el espacio más grande de libertad que tengo. Siempre estamos como cumpliendo con horarios, cumpliendo con exigencias, cumpliendo con normas, mientras que en la literatura me parecía justo ese lugar donde uno podía saltarse la valla. Y saltarse la valla también significaba saltarse un poco las normativas de género, que me parecían poco útiles además para pensar, para crear. Y entonces así es como de pronto hay una novela mía en la que el personaje escribe poemas, entonces los poemas están ahí, o en la que aparece un monólogo casi teatral. Eso me interesó, me parecía, bueno, también hay que divertirse escribiendo y la posibilidad de echar mano a todos estos géneros me resultó realmente productiva y se ha quedado conmigo en casi todos mis escritos. Sí, en una época a mí me costaba pensar cuál era la relación entre mis obras, en parte porque están escritas como en tonos y en géneros diversos, pero a veces me costaba encontrar cuál era la relación entre mis textos de enfermedad con los de la infancia y con la de la migración palestina en América Latina. Me parecía como que a lo mejor estaba lanzándome como en muchas direcciones y de pronto también yo vi eso, que el tema de fondo era los cuerpos, que es un lugar que me interesa mucho, un lugar no solamente material, sino que la subjetividad que se elabora a partir de cada cuerpo, pero los cuerpos y sus vulnerabilidades, que en realidad son muchas más de las que pensamos. Entonces ahí se encuentra mi investigación y mi escritura sobre género, sobre enfermedades de género como es el SIDA, atribuida a una comunidad específica, a pesar de que no lo era. La migración, que siempre es un momento de desposesión y de dolor y de incertidumbre, y también donde se juega el cuerpo en una frontera y en una situación de posible ilegalidad. Y por supuesto las novelas que son más propiamente y el ensayo más propiamente sobre enfermedad. Pienso que tal vez retrospectivamente hice una afirmación demasiado cerrada en ese momento, aunque tenía yo la percepción de que más que que faltaran niñas en las novelas, lo que me parecía es que no había una reflexión o una entrada a la posibilidad del deseo sexual y de la subversión de la norma en las niñas. Había una especie de literatura que ponía a las niñas en su lugar y que rara vez mostraba niñas que transgredieran. Por más que ahí hay algunas figuras como Cartucho, de Nelly Campovello, que es una escritora de la Revolución Mexicana, que yo luego encontré muy poco después de hacer esa afirmación. Pero me parecía que había un lugar muy normado para las niñas sobre todo, a diferencia de los niños que sí aparecen como realizando todo tipo de actos violentos. The Lord of the Flies, no recuerdo ahora mismo cómo se tradujo, pero bueno, novelas así las había, pero en esas novelas no había niñas. Las niñas no eran capaces de violencia, las niñas no eran capaces de deseo, las niñas no eran capaces de ir contra los deseos de los padres, en fin. Me parecía que había como un hueco ahí. Y eso sí, en efecto, ha ido cambiando. Creo que en la medida en que hay más mujeres escribiendo y hay más mujeres escribiendo de maneras no convencionales, no siguiendo una cierta norma del buen ser femenino y de los manuales de educación femenina, han aparecido textos mucho más rompedores, interesantes en ese plano, sin duda. Bueno, Volverse a Palestina es un libro que yo llevo escribiendo 10 años, más o menos. Ese es un libro que empezó con un viaje mío a Palestina en el que yo no pensaba escribir, pero que por la violencia del paso fronterizo me vi obligada a contar. Y fue una reflexión inicial sobre, digamos, el viaje a esa zona, lo que descubrí, cómo me conmocionó, cómo me convocó políticamente también. Y una exploración sobre mi propia vida como nieta de migrantes palestinos en Chile, donde hay una gran, gran comunidad de palestinos, que ahora los llamamos los chilestinos. Pero resulta que ese libro era una primera entrada, eran 100 páginas y mi editora de ese momento me dijo, ¿por qué no escribes un poquito más? Para que sea una edición un poco más, digamos, contundente. Y me sugirió escribir un ensayo sobre el lenguaje del conflicto. Entonces, ese ensayo fueron otras 100 páginas y pensaba que ahí se había acabado el libro, pero volví a hacer un viaje a Palestina del año 2017 y la experiencia también fue muy removedora y me llevó a hacerme nuevas preguntas sobre la identidad y qué significa un rostro frente a la policía de migración y qué significa ser identificada como palestina, como peruana, como turca, como israelí, en diferentes contextos. Entonces, volví a, digamos, hablar sobre este tema y cerré algunas historias que habían quedado sin duda abiertas diez años antes cuando había escrito la primera parte. Entonces, ese libro ahora se llama Palestina en pedazos. ¿Cuándo saldrá? Bueno, la edición ya está en Chile y también está por descarga, pero aquí en España me parece que sale en marzo del 2023. Gracias. 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 Gracias.